Tremendo palo para Cristiano Ronaldo el día que llega a Arabia Saudí. Y es que se ha hecho viral un suceso que no habrá hecho nada de gracia al portugués con Messi de por medio. Bueno, como decimos Cristiano Ronaldo ya está en Arabia Saudí y muy pronto también lo estará Leo Messi. Y recordemos que este mes el PSG tiene prevista una gira por Arabia Saudí y se van a enfrentar posiblemente a un combinado de jugadores del Al Nasser, actual equipo de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal, el equipo rival del Al Nasser. En fin, todo pasará este mes con un Leo Messi que probablemente también hará oficial su renovación hasta 2024 con el PSG ya que el deseo de la pulga es alargar un poco más su trayectoria deportiva al más alto nivel en Europa. Y eso va a ser un golpe de autoridad del PSG ante el FC Barcelona y va a quitar de en medio los rumores que ha habido de una posible vuelta de Leo Messi a un FC Barcelona que no puede costear su refichaje por el club. Pero algo que ha llamado mucho la atención y que se ha vuelto viral ha sido un detalle que ha pasado en Arabia Saudí justo el día, como decimos, de la vuelta de Cristiano Ronaldo. Y es que el club rival del Al Nasser, nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, estamos hablando del Al Hilal, ha puesto a la venta en su tienda oficial la camiseta del club con el dorsal y el nombre de Leo Messi a las espaldas. En las últimas horas se ha hecho muy viral esta imagen de la camiseta del Al Hilal en la tienda del club que tiene de especial, que lleva el nombre de Messi a la espalda. El argentino obviamente no ha fichado por el club árabe, sigue en el PSG, aunque desde Arabia empiecen a hablar del interés del Al Hilal en contratarle para que se vuelva a enfrentar a Cristiano en el campo. De hecho no está claro quién ha colocado la camiseta para la fotografía, pero de lo que no hay ninguna duda es del efecto que se ha conseguido con ello. Y es que en Arabia Saudí el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nasser ha sido un golpe encima de la mesa que el Al Hilal soñaría de volver con el fichaje de Leo Messi. Pero como decimos ya será para más adelante porque Messi tiene claro que por lo menos hasta junio de 2024 va a alargar su estadía en el PSG y probablemente, ¿por qué no? Y esto ya es nuestra opinión, alargarlo también a la vez en la selección argentina hasta la Copa América de este próximo también 2024. Y aquí podéis ver precisamente el tuit de Anmar Khan en el que se pregunta Messi al Al Hilal por qué decir que no. Y aquí podéis ver las camisetas de Leo Messi a la venta en la tienda oficial del club. ¿Os gustaría en un futuro ver a Leo Messi en el Al Hilal enfrentándose a Cristiano en la Liga de Arabia Saudí? Dejadnos por favor vuestro comentario.